¿Sabes? Según yo que te vi, fue en un 2004, 2005, ha de haber sido, no recuerdo exactamente el año, y ¿cuál fan, güey? Así yo iba de fan a ver a Plasivo a Guadalajara. Es más, fui a Guadalajara, Monterrey y el de aquí, ¿no? Pero en Guadalajara había una firma de autógrafos, así, ya sabes, el Brian, el Estefan, todo el pedo. Y tú llegaste ahí, ¿te acuerdas? La verdad, o sea, he tenido la fortuna de entrevistar a Plasivo como unas cuatro o cinco ocasiones, y además, no sé si te acuerdas, en un periodo relativamente corto, porque empezaron a venir muy seguido. Ajá, seguido, claro. Bien seguido, bien seguido, y entonces ahí me tocó entrevistarlos. Fue una banda que acabé llevándome bien con ellos, como que acabaron abriéndose. Al principio eran un poquito como cerrados, pero al final… Plasivo siendo Plasivo. Plasivo siendo Plasivo, pero al final, creo que ya en las últimas entrevistas, como que el Brian Molko le acabé cayendo bien, y entonces como que ya me reconocí. Y entonces ya, el vato como que se abría en las entrevistas. Y bien, tengo buenos recuerdos de Plasivo. En algún momento el Estefan como que quería un poquito más allá, cabrón. Yo no sabía. Silvio Olmedo, que le mando un abrazote, ex compañera de Telehit, ustedes la conocen, una verdadera profesional. Ella es amiga de los Plasivo, de neto. Porque yo voy y los entrevisto y la chinga, no, ella sí se iba a cenar y la chinga. Y entonces, en una de esas, cuando hacen una presentación en el Poliforum… Ah, claro, un acústico buenísimo, por cierto. Un acústico en el Poliforum. Se acaba y me acó que Silvia me dice, oye, pues que Estefan quiere ver qué onda contigo, güey, que si vamos a cenar. Y yo me empecé a… Que te va a cenar, que diga que si vamos a cenar. Yo me empecé a cagar de risa porque Silvia me conoce. Digo, yo no tengo… Le mando un saludo a toda la comunidad LGBT, pues yo soy heterosexual. Entonces yo le dije, Silvia, pero pues ya me conoces, güey, ¿cómo crees, güey? Y me dice, pues tú dile, tú di que sí, vamos a cenar. La neta, acabé siendo honesto y le dije, no, Silvia, la neta, pues dile que muchas gracias, pero pues todo chido. Y ya, fue la última entrevista, creo que hice con Plasivo esa vez. Ok. Y bien, la verdad, siempre se me han hecho personas como bien inteligentes a la hora de responder. Obviamente, Brian Molko tiene esta vena creativa y de artista muy clara.